Un día, no me acuerdo por qué, fui a ver al médico y me dice, pues, ¿cómo vive? Le digo, tú solo, ¿y qué hace? Pues, vamos a exponer, me levanto. Me doy una enjuagada, me pongo a hacer cosas, y como, desayuno, seno, y me vuelvo a dormir. Y al otro día, pues, hago lo mismo. Y me dice, entonces, ¿hay días de que usted no platica con nadie? Le digo, no. Sí, de veras, con nadie toca solo, ¿qué? Y es eso, de que cuando usted tiene la oportunidad de estar con alguno, pues, ahí se puede decir que se desahoga usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!